Tora es una gata escocesa amante de la aventura que disfruta viajar en el asiento del pasajero de la camioneta de su padre adoptivo David Durst. Estos grandes amigos han viajado por muchos lugares y han documentado cada experiencia vivida en su cuenta de Instagram. David recuerda que para él fue difícil adoptar un gato ya que los refugios de animales consideraban que un felino no tendría una buena calidad de vida viajando constantemente por carretera y rechazaban sus solicitudes. Pero justo cuando estaba a punto de rendirse en la búsqueda de un compañero felino alguien le envió una foto de Tora. En aquel momento la gatita contaba con solo ocho semanas de edad y David de inmediato supo que acababa de encontrar a su compañera de viajes y aventuras. David recuerda que salieron a la carretera solo tres días después de conocerse. Él asegura que Tora es la gatita más valiente de todas. Se subió al camión al instante y desde el principio se sintió muy cómoda. Ella disfruta mirar por la ventana del pasajero y contemplar los diferentes paisajes. La gatita se acopló a su nueva vida casi al instante. Además de esto David está muy feliz por la aceptación que Tora ha logrado de las personas en redes sociales. Esta pareja de exploradores no solo ha conseguido acumular miles de amigos en línea. David y Tora también han conocido a muchas personas gracias a sus viajes por innumerables y asombrosos lugares. La pareja ha visitado muchas ciudades de los Estados Unidos en su recorrido por carretera. David cuenta que Tora es bastante curiosa y le encanta salir del camión para explorar cada nuevo lugar que visitan. Especialmente en las grandes ciudades, aunque la felina también disfruta los paseos por el bosque apartado. Lo cierto es que Tora siempre está lista para vivir cualquier nueva aventura. Por supuesto a estos grandes amigos y amantes de las aventuras sobre ruedas aún les aguardan sorprendentes destinos en su camino. Y seguramente habrá muchos otros lugares extraordinarios por recorrer juntos en su lista de deseos. Si quieres conocer las actualizaciones de los viajes de Tora y David por carretera, puedes visitar sus redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Un saludo.